Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a Topes de Gamma y bienvenidos a las preguntas, a las respuestas, a las curiosidades, a los topics, a la información, a todos juntos en este formato exclusivo que nosotros llevamos haciendo años y que ahora hay mucha gente que hace. ¿No? Sí. En muchos sectores. En todas. Pero aquí... Somos los... Somos el recreativo de Huelva de los Preguntales. Bueno, pues vamos, ya comenzamos y arrancamos ya a Recreativo de Huelva y empezamos con... Es porque solo... ¿Para qué lo explicamos? Explícalo, explícalo. Porque hay gente igual de España que lo sabe y hay gente de la otra vez que no. Es el club becano, es el primer club creado en España. Y... no le vamos a ir. Bueno, no sé dónde está el recre, pero el recre era un histórico en primera, ha ido subiendo y bajando, ha dicho un poco... No sabes dónde están. No es un buen señal. Bueno, que no sea de Huelva también creo que ayuda. O sea, ya con quien no esté en primera ya no sabes dónde está, ¿no? Totalmente. Yo, por lo menos, hace un año así. Bueno, en fin, vamos a continuar. Antes de nada, lo más importante, la semana que viene es San Valentín. Ah, es cierto. ¿Vale? O sea, tenéis que hacer acopio de flores, de bombones, de material picaruelo para compartir con tu pareja y pasar unos buenos ratos. Ah, de jugueticos. De jugueticos, lo que quieras tú. Y sobre todo aquí debajo, en los comentarios, dejar preguntas amorosas. Porque sí, el siguiente Pregúntale se va a publicar el día 14, no se va a publicar el domingo. Y única y exclusivamente vamos a hablar del amor. Así que si querías preguntar cuándo se va a actualizar tu terminal a Oreo, esta no es la semana adecuada. Así que nada, compartiremos nuestra experiencia y nuestro intelecto con vosotros para ayudaros en estas líneas complicadas del amor, ¿eh? El amor siempre es imprevisible, es frustrante, en algunas ocasiones es complejo. Pero es muy bonito, al fin y al cabo. Sí, 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 al final... Sí. Claro. Venga. Vamos con Subán Faisal, Faisal. Van a ver el... Y tiene una relación bastante directa, porque esto es jodido, porque esto puede romper a muchas parejas. ¿Van a ver el partido del Real Madrid versus el PSG el 14 de febrero? Sí, sí, sí. San Valentín, esto es un problema, ¿eh? Esto... Vamos a tener que negociarlo, ¿eh? Siempre hay tiempo para todo. ¿O irán a hacer el amor? Posdata, yo me quedaré viendo el partido. Estoy solo, solito. Igual no hacen el amor al Madrid. Yo espero que no le hagan el amor. Yo espero que se lo follen. Igual sí. Yo espero que Neymar... Igual el Mbappé... Sí. Yo espero que Mbappé... Trajecito. Yo espero que Mbappé, Neymar... Cabaní. Hagan un trío con Carvajal, por ejemplo. Así. Está alicionado Carvajal, ¿no? Creo que me acaba de venir a la cabeza. Os consejo Ramos. Puede ser. Pero que le salga bastante mal. O sea que... Sí, yo también. Que acaben sufriendo un poquito. Bueno, en fin. Alan Graja... Grajales nos dice... Cuando lleguen a dos millones de subs... Harán un reaccionando a vídeos antiguos como el primer vídeo del canal... Y el primer preguntar es salud. Así como idea. Yo te dije una cosa que igual tenemos que hablarlo. Sí, sí, sí. Ya me acuerdo. ¿Vale? Pues hoy lo haremos porque... Pero independientemente de eso, ¿esta te gusta o no te gusta? No. Estaría guay. Puede ser complementario. Sí. Pero eso es lo que nos molaría. Lo que pasa es que si lo seleccionamos nosotros pierde un poco la gracia. Molaría que lo seleccionara alguien... Que hace mucho trabajo. De verlos y decir... Voy a enseñar esto. Porque si yo lo veo y ya sé lo que te voy a enseñar... Para mí no me hace gracia. ¿Sabes? Para mí es como voy... Ya sé lo que va a suceder. Bueno, ya veremos. Le damos una vuelta pero puede tener sentido ver vídeos antiguos. Muy bien. Juan Manuel Ballestelos. Hola, TDG. ¿Hay vídeos en Android o iOS? Siempre teniendo la duda si son o no necesarios los antivirus. Posdata. Fue buena compra del P8 Olita 2017 por 174 euros. Hace tres meses. Gracias. Saludos de Colombia. Sí, me parece buena compra. Sí. Sí, no es la leche pero está bien. O sea, es un buen terminal. Es un transforme bastante recomendable. Y hay virus. Yo creo que se ha pasado totalmente. Esto lo he seleccionado por un poco la moda que hubo hace unos años. Que parece que todo el mundo hablaba de los virus. Y ya nadie habla de esto. Y ya no se ven casi aplicaciones. Que habían un montón de intereses ocultos ahí para sacarte información. Yo no me he preocupado antes. No me preocupo ahora. No, eso no significa que no los haya. Evidentemente los hay. Sobre todo más en Android que es un ecosistema más abierto. Yo como recomendación basiquísima y me parece que es muy de sentido común. Intenta no descargarte nada que no venga del Google Play. O si no viene del Google Play que tú tengas una cierta conciencia de dónde viene eso. Porque ahí es donde te la pueden colar un poquito más con queso. Pero vamos, como dice Carlos, no es algo que me preocupe. Edgardo Aceituno. Hola TDG. ¿Creen que vale la pena invertir en un móvil de la gama Active de Samsung? Posdata. ¿Por qué no hace la review del S8 Active? Like para que lo vean. Vamos a tener que esperar un poquito para hacer el análisis de un teléfono rugerizado. Ya os adelanto que es el mejor rugerizado que hemos probado nunca aquí en el canal. Bastante carete. Y vengo a decir esto porque la gama Active o la gama de teléfonos resistentes de otras marcas que creo que solo tiene Samsung, por norma general no suele promocionarlos a nivel de marketing. Es un teléfono que no llega a todos los mercados y por norma general para conseguir lo que ha sido posible. A mí, sinceramente, no me parecen muy recomendables en el sentido por el diseño. O sea, prefiero que te compres un teléfono normal y que te gastes 30 pagos en unas fundas que las hay increíbles por 30 o 40 euros y ya está. Que tienes un teléfono tradicional y cuando lo necesites, la dureza realmente, pues te puedes tu funda. No puedo estar más de acuerdo, Carlos. Mira, Juan Tobar nos dice, ¿qué piensan de hacer vídeos en formato de 18 novenos? Ya muchos contamos con ese formato. ¿Se puede hacer en YouTube? Saludos desde Colombia. Hombre, pues no es algo que hayamos planteado todavía, ¿no? La verdad es que el 16 novenos es un poco el estándar y es como estamos haciendo los vídeos. La mayoría de smartphones lo que hacen es mucho que se lo adaptan para encajar con el formato. Bueno, quizás cosas más cinematográficas, tal, no sé qué, empiezan a adoptar el formato, pero yo creo que a día de hoy todavía no. Sí, todavía creo que no sea muy necesario. Vamos con Sebastián Yatra, Yatra. Hola, TlG, espero que esté muy bien. Mi pregunta aparezca en el próximo Preguntas, al grano. No sé yo, ¿eh? Luego que si Bad Bunny es Maruman, entonces no es Yatra. No, no es comparable. No es Yatra. Sebastián Yatra es un buen chaval. No canta cosas que denigran a las mujeres. Bueno, pero bueno, tú, que me estás contando, pero si está en las mismas listas, está en el mismo grupo, está en el mismo saco, es lo mismo. Tú ves ahí, se le ve buen chaval, igual luego es un hijo de puta. Pero las letras que hace es como un poco más de tratar a las mujeres de una forma un poco más golosa. Voy a empezar en la universidad y necesito un dispositivo para hacer presentaciones y trabajos, pero también quiero entretenimiento, por eso pienso en el iPad Pro de 10.5. ¿Vale la pena o cambio mi Moto G5 Plus por un celular más tocho? Posdata, sé que hay tablets Android potentes y más baratas, pero en mi país la mejor opción es el iPad. Bueno, en tu país y en el mundo entero. Y en el mundo entero. Es curioso y yo creo que, hostia, me parece bastante sentido decirme, compro un iPad y me quedo con un teléfono normal o actualizo mi móvil, pero tienes una limitación muy importante con el móvil que es el tamaño de la pantalla. O sea, sí, comparte un Note 8, vale, pero hostia, la pregunta es, ¿necesitas una pantalla grande? Esa es la respuesta. Hombre, yo creo que hacer presentaciones y trabajos yo lo enfocaría más a tener un tablet, sobre todo un dispositivo como el iPad, con un accesorio como el teclado, donde puedas escribir de una forma más cómoda, con una pantalla grande para poder tener multitarea, con dos aplicaciones corriendo a la vez y poder ir intercambiando archivos, copiando, pegando, no sé, me parece que para este enfoque, universidad, trabajar, presentaciones, creo que es interesante que te compres. En este caso el iPad sí es el que crees que es mejor. Sí, y otra vez, depende de lo uso que le vayas a hacer, yo tengo el iPad normal y la diferencia de precio es notable, o sea, para lo que vas a utilizar quizás es suficiente, así que gástate lo que quieras. Álvaro MA, hola topes de gama, ¿harán algún día más reviews de Android Wear? Recientemente me he comprado el Fossil Q-Wonder y me encanta, pues se están saliendo muchos fabricantes de relojes tradicionales con Android Wear, aquí no nos llega ninguno, ya te lo digo, yo intenté contactar con ellos, con uno de estos que llevan varias marcas y me dieron a entender que no tenían unidades para prestarnos y la cosa no es que estén muy calentitas. La verdad es que, bueno, ya veis, hay poco hype, se habla poco en las noticias, los fabricantes no hacen publicidad apenas sobre ellos, no esperamos grandes presentaciones en los próximos meses, es decir, si nos llega un producto con Android Wear, seguro que lo analizaremos porque ya sabéis que aquí hacemos 300, bueno, no, 365, no, hacemos 400 vídeos al año prácticamente entre ferias y no sé qué, con lo cual lo analizamos todo, pero no hay como mucha previsión ni tampoco es que haya mucho hype por esto, con lo cual, súper poco. Muy bien, continuamos con Adrián Luján, el iPad de 9.7, de 2017, de Carlos lo que decíamos, o el Mi Notebook Air. A ver, aquí hay la diferencia más palpable, evidentemente, es el sistema operativo, esto es lo que lo cambia todo, ¿no? En este caso el Mi Notebook Air es un dispositivo con Windows, a día de hoy Windows tiene virtudes y desventajas, aún sigue siendo un sistema operativo más de escritorio, más de productividad que iOS, aunque el iPad es súper cómodo, práctico, rápido, tienes que evaluar en función sobre todo de qué cosas vas a hacer con este dispositivo. Sí, y para mí el resumen rápido es si vives de navegador, casi en su totalidad, el iPad te funciona, o sea, tienes un montón de aplicaciones increíble, pero si vas a utilizar con navegador ya está, ¿necesitas algún programa que solo esté en Windows? Yo cada vez menos, o sea, para ese tipo de dispositivos, si quieres algo de edición, pues no te compras ni un iPad ni un Notebook Air, te compras algo más tocho que pueda con eso. Si vas a utilizar Chrome, que es lo que utiliza el 95% de la gente, y ahí se lo guise, se lo come, yo me compraría el iPad. Estoy encantado con el Notebook Air, o sea, me flipa, lo sigo teniendo en casa, lo utilizo poco porque la verdad que tampoco nos saca mucho partido, pero me parecen dos productazos. Para mí, si utilizas navegador con un iPad, vas sobrado. Estoy de acuerdo. Mira, Gon López, si tuvieran 500 dólares, el Mate 10, el OnePlus 5T y ese 8, ¿cuál se quedan? Pues... yo me quedo con ese 8, por 500 dólares. Sí, yo seguramente también, ¿eh? Es que el S8 le falta un poco de batería, tío, si no, sería ideal, ¿eh? Laura Leiva, Vue 10 o A8 2018? Yo, Vue 10. Juanjo, Vikings o Juego de Tronos? Juego de Tronos. Y Vikings es muy bueno, pero me gusta mejor. A mí también, pero Vikings me es más digerible. Yo disfruto más Vikings, me hace más fácil de ver. AuronPlay o Wismichu? AuronPlay. Auron. ¿Qué opináis del Xiaomi Mi5S a día de hoy? Pues hombre, a mí no me mató ya de per se ese teléfono. Bueno, está mal, pero sí que es verdad que no parecía la mejor opción dentro de su rango de precio. ¿Lo seguís considerando gama alta? No, para nada. O sea, ya en su momento era una evolución del Mi5, sería un gama media y ni gama media premio mío. O sea, me comparé a una evolución de un dispositivo del mismo Mi6. No creo que haya mucha diferencia de precio, fíjate lo que te digo. Jaume Radosa, nos dio el otro que te digo. Un saludo. Me he mirado como unas cinco veces el vídeo de vuestro de teléfonos por menos de 200 euros y no me acabo de resolver mi problema. Necesito dos teléfonos para mis padres. Me piden que sean conector tipo C y que dure bastante bien la batería y sea sencillo a manejar. ¿Qué me recomiendas? Gracias y saludito. Hombre, el vídeo era bastante intuitivo, ¿no? Sí, aquí hay una cosa muy clara, Jaume. O sea, menos de 200 y tipo C... Complicado. Te diría que no existe. O sea, habrá alguno, seguro. Pero ya sabéis que la gama baja lleva el micro USB. Y luego otra cosa. ¿Realmente te han pedido sobre tipo C tus padres? Me cuesta mucho creer. No te estoy llamando mentiroso. Oye, oye, oye. ¿Qué estás diciendo que es mentirosa? No te crees. Si tus padres piden un USB tipo C, por el motivo que sea, pues respétalo. Podría tus padres... Papa, si quieres tipo C, no te puedo de ayudar. Hay unos adaptadores que venden en Amazon que cuestan 3, 4 euros. Y le metes a un micro USB y aquí no pasa nada. Yo sé que vale un poco más, pero las soluciones te puedo comprar de Xiaomi y me llevo. Pero tiene tipo C. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ahora estoy... No voy a un flashazo. Pues si no tuviera tipo... Bueno, voy a mirar. Pújalo. Si no tuviera tipo C... Puede ser, puede ser, ¿eh? Me hubiera enfadado yo en su momento un montón. Sí, pero algo tuvimos que decirle, ¿no? Digo yo. Que igual, seguramente tenga tipo C. Pero si no, ya te digo, por menos de 200 pavos, complicado. Claro, los BQs, están los U, el U2, el IT que analizamos, pero también tiene micro USB. Estamos consultándolo. Sí, pues tipo C. Pues ya está. Y es que ya sé que es más caro, pero es que de verdad es que es tanta la diferencia que 40 euros. ¿Qué son 40 euros? 50, ¿no? Depende si lo compran en España, si lo compran en el chino. Es que... Compra de Xiaomi y me yao. Compra dos, en este caso. Sí, y yo creo que en España había una versión que era de 3,32 más barata todavía. 209 euros, ¿eh? Me pareció verla en algún momento. O sea, échale un vistazo porque igual... 209 euros. Me pareció verla en algún momento. No sé si era una promoción puntual, ¿eh? Encántalo, ¿eh? Axel Galván. ¿Qué prefieren? ¿Jugar al Fornite o jugar al PUBG? Fornite. ¿Al Fornite? Fornite. Aunque el PUBG también me mola. Hostias. Sí, Fornite es más divertido, pero el otro también me firma. José Manuel, crack. ¿Cuándo creéis que saldrá el MI7? Un saludo. Yo creo que no es más. Debería, ¿no? Cuando pase el vorágine del Mobile. Yo creo que es muy poco después del Mobile, porque yo creo que encaja por fechas. El año pasado estaba ya... Tiene que tocar ya. Ojalá nos llevaran, tío. Nunca nos he llevado Xiaomi. No, en China. Pero, hostia, me haría mucho una presentación del MI7 en China. Me haría mucha ilusión. De hecho, las veces que habíamos ido a China con Meizu, recuerdo que la trupe así un poco european, de los italianos y compañía, comentaban que iban con Xiaomi en las presentaciones, a Beijing y tal. Había... ¿Cómo se llamaban los italianos? ¿Tú, Andrei? No. HdBlocki. HdBlocki. HdBlocki de mierda y no vamos nosotros. No nos van a ver esto. Carlos no se hace responsable de la opinión que acaba de verter ya más. Un asterisco. Que el italiano y el español es muy parecido. Esto va a llegar a ellos. Esto va a llegar fijo. Y tú serás el culpable. Alguien habrá que se lo hará llegar. Estas cosas suceden. Eso lo hagan ellos. GelVLC. De Valencia, digo yo. Muy buenas, tope de gama. Se iré insistiendo hasta que caiga la pregunta. Mira, ya está bien. ¿Por qué no todos los terminales tienen flight delantero? Bueno, tanto selfie, tanto selfie y solo pocos terminales lo incluyen. Aparte de mejorar la calidad, claro. Pues tiene mucha razón. Es algo que no tiene que costar nada. Y tiene un impacto directo. A mí lo que más me sorprende es que es una cosa que está destinada en teléfonos de gama media y gama baja. Como si denostara la gama alta. O sea, como el flash no funcionara y el rollo. No te la pongo en la gama alta porque esto es de teléfono barato. No lo entiendo. Sí, a mí me gusta mucho el flash delantero. Sí que es verdad que la mayoría de terminales, en este caso de gama alta, utilizan la pantalla como flash. Que sí que es verdad que en teléfonos top, pues realmente tú ves el flash de un Galaxy o del iPhone iluminando la pantalla. Y es razonablemente bueno. Pero sí que es verdad que yo creo que costaría muy poco y yo se lo pondría, si pudiera, a todos los terminales. Ponte de que la gama más baja de todas no lo tenga. Pero el resto, vamos, o sea, es que es un complemento súper práctico. Porque aunque más de una ocasión no sea necesario, para esas fotos un poco más complejas es clave. Pues totalmente, así que nada, voy a hacer un recorretorio de lo que hemos dicho al principio del vídeo. La semana que viene vamos a tratar únicamente consultorio amoroso. Ahora habrá gente que dirá, eh, tiene un canal de tecnología. Ábrete un canal del amor. Ábrete un canal del amor. Tope de love. Tope de love. Tope de love. Tope de love. Tope de amor. Tope de love. 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 Muy bien, no lo vamos a abrir, no lo vamos a abrir. Pero señores, el domingo que viene es vuestra oportunidad. Si tenéis algún problema del corazón, nosotros trataremos, iba a decir solucionarlo, pero probablemente no lo solucionemos. Sí, sí, bueno. Probablemente agravemos el problema. Bueno, yo te iba a decir directamente que... Solemos empeorar el problema. Sí, pero yo te iba a decir que... Pero nos echaremos una presa. Pero te puede cambiar la vida. Porque alguna, o sea, habrán 15, 16 preguntas de media. Algunas acertaremos. Y puede que de eso, un año después, nueve meses después, nos envíen una foto de un retoño. Del rollo, buah, seguid vuestros consejos y soy padre. Y tengo 14 años. Entonces te diré mal. Pero, ¿sabes? De hecho, es probable que sea 15 preguntas de 15 retoños. Hacemos un 100%. Bueno, señores, nada. Esto es como con Iniesta. Metió el gol. Claro, claro. Baby boom. Que luego me... O el apagón de Nueva York. Que nueve meses después hubo... Sí, hombre, claro. Eso está medido. Cuando hay un apagón... Aburrido. Claro. Qué bastante. Mucha gente dice que el descenso de la natalidad en los últimos años, una de las cosas es porque ahora hay muchas cosas que hacer. Sí, sí. Bueno, en fin, señores, nada. Que nos vemos mañana. Que mañana hay noticias. Así que muy atentos. Nos acercamos ya a la época más importante del año. Así que nada. Por aquí seguiremos, señores. Chao. Chao. Adiós.